Muy buenas a todos, caminantes del amanecer de los zombies, bienvenidos a un nuevo video y pues hoy día vamos a ir a la vieja gasolinera, ok, ya vieron el título y pues también probando las nuevas armas, ok en este caso voy a usar de las nuevas 3, ok, que es el fusil 2 cañones, ok, el mejorado luego tenemos la mini 14 modificada y por supuesto la M1014 cuerpo táctico por supuesto mejorada, en sus versiones poco comunes y también voy a llevar lo que es el AKM ácida, por si las dudas sale el matón o las garras blindadas también voy a llevar este arco de acá, ok el poleas ignio y el cazador de los loa que este arco ácido de acá los dan los bots, ok de zonas rojas cuando abres el envío aéreo y este arco de poleas ignio que por supuesto sale en cofres de astilla estoy llevando por supuesto el hacha de saqueador para romper un cofre ahí de botín y por supuesto el martillo de hierro también que en el otro extremo de la gasolina, allá para el fondo hay también un lugar donde tenemos que abrir esto en armadura pues un rango 7, ok unas botas rango 8 y casco pues nada en vendas por supuesto vendaje para herida que ya cura 1282 porque tengo acá lo que es mis habilidades en supervivencia ok, lo tengo de esta manera y acá por supuesto lo he subido al máximo lo que es médico militar, ok pero bueno, con el tema de habilidades ya pronto voy a hacer un video ya este de manera definitiva como tengo yo este tema de las habilidades, ok hoy día nos vamos a centrar en la gasolinera que es rentable, sí o no ok, muchos van a decir no, por supuesto pero desde mi punto de vista es rentable pero no con el tema de armas y armaduras es decir, no vas a ir a la gasolinera a buscar armas y armaduras porque lógico no va a ser rentable ni mucho menos medicina pero vas a encontrar otros objetos otros recursos que de alguna manera para algunos puede ser importante para otros no en mi caso pues sí, son importantes también me sirven bastante más que nada por la grasa, ok este, te pueden salir algunas piezas ok, de armadura rango 7 y algunas armas pero bueno, eso ya es cuestión de mucha suerte y también por supuesto el botín del pistolero, ok y el botín que cuida este vigilante muerto y por supuesto también al lutear al vigilante muerto hay botín pero en sí es una zona bastante diría yo en términos medios, ok de rentabilidad porque sí vas a gastar armas ahí y básicamente no te van a devolver las armas que has gastado es una zona para disfrutarla buscar recursos en especial grasa para la bicicleta las armas ahora tienen una como se les puede decir unas categorías, ok en este caso por ejemplo el fusil mejorado cuando lo dejan presionado tiene acá lo que es este, el rango y ahí abajito además en la otra pequeña dice tipo, escopeta ¿qué quiere decir eso? pues vamos acá a habilidades vamos a combatiente y por acá, por acá, por acá está lo que es este la habilidad esta, ok escopetero aficionado ok aumenta el daño de escopeta ok así que tengan mucho cuidado con ese detalle ok y la clasificación o las categorías de las armas en este caso por ejemplo acá aumenta el daño de tu fusil entonces ¿qué quiere decir esto? miren, vamos a por ejemplo acá el AKM esta y abajo dice tipo fusil y aparte, 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 aparte ahí al costado dice daño especial ácido ok está este de alguna manera seleccionado así, ¿no? y por supuesto está mejor, ¿no? tiene un puño ahí este color rojo y bueno un poco más detallado pero en fin viene siendo un fusil, ok de tipo fusil de igual manera pasa con los arcos, ok acá dice este tipo arco o ballesta entonces cuando vamos acá ok este acá, por ejemplo en esta habilidad, ¿no? arquero aficionado, ¿no? aumenta el daño de los arcos y ballestas, ok este tipo de armas y de igual manera pasa con algunas misiones que yo lamentablemente me di cuenta ya al último cuando estuvieron conversando incluso en el Discord también las armas, gente este ¿en qué categoría está? o sea ¿qué categoría es cuchillos o armas de filo? bueno vamos a verlo acá, ¿no? o bueno tipo cortante, ¿no? en este caso miren hacha de saqueador es tipo cortante y hay una misión que te dice elimina este alces o lobos alces o lobos, ok o sea es decir matando a los dos también subes este ¿cómo se puede decir? va aumentando la misión, ok o sea lo que vas matando pero ahí dice mata a esos dos este alces o lobos con cuchillo dice o sea te está diciendo el tipo de arma que debes usar no te está diciendo específicamente usa el cuchillo este que podemos craftear ¿qué armas están en la categoría cuchillo? pues vamos acá que acá tengo algunas creo y por ejemplo el machete afilado entra en la categoría tipo cuchillo gente o sea con esto también lo han podido hacer esa misión que básicamente en zonas verdes lo puedes hacer tranquilamente ya que este los matas de un golpe, ¿no? no tengo a tope esta habilidad de acá ok de machete afilado voy a decir la rama esa de aumentar el daño a las armas pero en este caso gente ojo con este detalle dice acá armas tipo cuchillo y esta de acá dice tipo cortante así que vamos a entrar aquí ok a las habilidades y miren esto gente rajador aficionado aumente el daño que inclinje las armas bueno acá se han equivocado contantes dice pero es cortantes así que ojo con este detalle no va a aumentar más el daño de esto ok del cuchillo y machete no no va a sumar gente si lo que va a aumentar esto es a las armas tipo cortantes y que armas entran en esa categoría pues por supuesto el hacha de saqueador este por ejemplo esta de acá la katana asia que es este tipo cortante gente ok las habilidades de tipo este cuchillo y machete no aumenta el daño a esta arma de acá ok no aumenta el daño simplemente lo hace con esta de acá si y bueno básicamente ese es el detalle con el tipo de arma que tenemos que usar cuando nos piden una misión cuando dice pistolas puede ser la pistola esa de que hace daño sangrado puede ser la makaroff bueno cualquier tipo pero pistola ok ahora vamos acá por ejemplo el pico mejorado que tipo es es este maxi aplastador ok que básicamente es un arma de dos manos ok por decirlo así y por acá tenemos el tubo pesado que por ejemplo acá dice mini aplastador para esa gente que anda diciendo con qué armas me dice que mate con martillos pequeños o con mini aplastador pues estas armas son tipo mini aplastador ok no se vayan a confundir yo una vez llevé la hay un mazo que se puede crear ok no me acuerdo cuál es pero ya después se lo voy a mostrar y no me contó entonces era usar un arma mini aplastador hay que ver el tipo si gente tengan en cuenta ese detalle acá por ejemplo también o daña de castigo es tipo cortante ok igual que el hacha de saqueador y bueno con el tema de los arcos gente miren pues yo tengo subido el daño a los arcos y la verdad está bastante brutal porque estos arcos normalmente miren 400 a 436 y sin las habilidades para ver cuánto daño hacen sin habilidades simplemente hay que traerlo al buzón bueno a sus cofres y aquí van a ver su daño pues original ¿no? que es 333 a 363 y pues la verdad se nota bastante el daño ok de hecho los dos arcos son iguales por respecto a daños por supuesto pueden hacer esto para que vean el daño ¿no? si tienen armas acá y dicen yo lo he aumentado pero no veo el daño cuando aumenta no es que lo tienes que pasar a tu bolsa ok a tus bolsillos para que recién veas el daño adicional miren 308 ok de máximo y acá está en 248 ok este es su daño original y acá pues está el daño ya aumentado y eso que me falta subirlo todavía estoy haciendo las misiones de hecho este voy recién por acá ¿dónde está? tengo 104 de 150 así que es posible que ya lo acabe muy pronto bueno gente espero que haya quedado claro esa breve explicación sobre las armas voy a comer un poco que ya se está muriendo de hambre bueno se va a morir de hambre baja lento pero gente de todas maneras quiero ir preparado ¿no? y por supuesto cualquier duda sugerencia ya saben en los comentarios si se me pasó algo ok pero bueno tengan en cuenta que ahora todas las armas tienen un tipo cortante por ejemplo este es maxi aplastador este es escopeta esto de acá es fusil de tirador ojo fusil de tirador gente ojo con este detalle porque acá tenemos también ese tema por ejemplo esta de acá es este daño fusil normal ok ese es fusil pero si vamos acá por ejemplo dice fusiles francotirador ok este es fusil tirador gente estas son la categoría tipo fusil tirador este acá está de escopeta por ejemplo este es de pistolero experto entonces quiero probar esta arma como dispara ah carajo uy se ve guapa gente esta arma a ver wow así es este es un francotirador también gente ok y su daño pues bueno es un rango 5 gente ok este es digamos bastante básico ok yo creo que este tipo de armas le va a salir a los que son de menos nivelo ok pero hay que tener suerte gente y esta por supuesto la escopeta esta M1014 que está la verdad brutal amigos brutal 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 en serio miren vamos a ver acá semi automática increíble bueno gente nos vamos a la gasolinera bueno gente estoy acá donde astilla y pues hay que comerciar ok gente me ha salido hay que aprovechar y bueno tengo ya 21.250 me estoy acercando al máximo así que no tengo pernos gente ya muy pronto voy a empezar a hacer el almacén y bueno a ver una noticia que le quería dar ok que este más o menos me confirmó community manager es que cuando nosotros vamos a descubrir o bueno localizar las instalaciones tal cual como dice el amig del instituto las instalaciones una vez ya salen ok salen en el mapa global se van a quedar ahí de forma permanente ok no hay que estar buscando a cada rato estos jodidos objetos por ejemplo para diodos bueno este es para gemelas para diodos es esto de acá y pues para el stalker es esto o sea no vamos a tener que hacer esta tontería cada rato esto se hace una vez y ya está gente ok vamos a tener las instalaciones ahí en el mapa de por vida bueno eso es lo que más o menos me ha confirmado community manager no sé si ahora la traducción de repente está mal o de repente pues tendrá un tiempo de reinicio no lo sé pero me parece bien porque la verdad este jodería bastante estar buscando a cada rato esas tonterías pero lo que sí vamos a necesitar son las llaves ok las llaves para abrir el instituto ya saben la roja en el stalker no la roja en el almacén la llave azul en ¿cómo se llama esto? ah carajo me he olvidado creo que es en la vieja gasolinera si es que nos va a salir ahora vamos a verlo y la llave verde que es pues en los envíos aéreos que hasta ahora no hago porque Titan se entró en las misiones que todavía no hago y pues nada ya está ya he comerciado acá no me va a alcanzar la gasolina para ir este o sea la grasa no va a alcanzar para la vieja gasolinera porque me ha salido la hastía en la zona que está al costado del emboscado de bien abajo del mapa esta tipa entonces bueno pues hay que no alcanzar la grasa para ir hasta la vieja gasolinera gente así que pues nada nos vemos allá sin la bicicleta este es mi primer vistazo a la vieja gasolinera luego de la actualización ok así que vamos a darle caña bueno ahí estamos dos críticos genial vamos a terminar de gastar esta de acá porque ya la reparé así que pues no tiene más reparación así que pues la voy a terminar de gastar ok bueno de momento gente este uy miren esto cuatro rapos joder las únicas armas que tengo con habilidad ok el daño aumentado son los arcos ok gente estos arcos están con el daño aumentado gracias a las habilidades y nada más ok de momento estoy pensando subir de fusiles nada más y de pistolas ok de escopeta no porque ya tienen un buen daño y de francotiradores tampoco porque ya tienen buen daño entonces y aparte no me van a alcanzar los puntos y por ahora no voy a hacer nada de bungeos así que pues venga acá tenemos una lucierna que hay que destruirla porque hay botín ok hay dos todavía a ver todavía el rango no lo alcanza no joda ahí está recién gente bueno bueno de armas arrojadizas solamente tengo subido un como dice cinco puntos en solamente una rama ok como verán acá vamos a habilidades vamos a combatiente y en arrojadizas tengo solamente de esta ok que está al 10% nada más del daño y ya no lo he vuelto a subir más ok lo subí porque este para pistola me pide el de arco ok y para subir este de arquero aficionado necesitamos lo que es el de navajero experto y por su manera acabo con esta parte ya la escopeta pues está bueno al último ya gente si un disparo más le meto ya se gasta y no quiero hacerlo vamos a comer un poco acá de patatas ok y bueno ya tengo estas tres armas que yo creo que con eso es más que suficiente y bueno si me alcanza gente si me alcanza bueno vamos a lutear esto como les digo yo acá lo importante es la grasa ok esto me interesa a mí y este uy ya estoy sucio no jodas en serio bueno hay que lutear todo saben por qué porque es que el objeto que pide pistolero lo tiene cualquiera de estos este bueno cofres o bolsas en este caso miren tabla pulida y una m16 adicional gente por si las dudas ok bueno vamos a ver acá por atrás del baño acaso debe haber uno también uy no 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 voy a poder gente a ver lo abro enseguida ah me vio carajo bueno yo creo que el arco de fuego hace más daño que el ácido gente no sé por qué me da esa sensación bueno muere muérete por favor muérete muérete bien carajo bien 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 bueno vamos a lutear acá a ver si está el objeto este que pide vamos vamos bueno tres vendas más y alcohol gente para quitarnos la radiación un poco ok 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 ya me está pidiendo energía no voy a poder usar mucho el modo sigilo venga vamos acá a ver si esto pide energía yo creo que no no si si pide si pide uno de energía creo carajo no puede ser bueno ahí vienen ok salimos ah carajo era un garra no 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 era un garra maldita sea la hora del garra tengo que cambiar de arma me voy a poner las vendas acá carajo es que estos pegan durísimo gente bueno me quito al garra primero uh que buena venga aprisionadora tú que buena la venda gente que buena está la venda para heridas la verdad buena esa por ahí me dijeron que si la subo porque la verdad este vale la pena ya que al tener más curación pues lo usamos menos y eso la verdad está muy muy bien bueno voy a usar dos de estos y yo creo que voy a tener que ver anuncio o no sé si tendré anuncio porque como he estado haciendo la misión esa de los funerarios creo que me he quedado sin anuncio gente vamos vamos las armas las uso porque al final las encuentro gente acá tienes que usar tus armas si no usas armas estás mal te demoras más este no sé depende de cada uno ya yo lo disfruto más así porque al final sigo comerciando con astillas ok sigo yendo a los comerciantes sigo yendo a casa ese día sigo yendo al almacén entonces voy a seguir pillando cofres y voy a seguir gastando armas que para eso las dan en el juego tenemos cantidad de armas ahora ok y pues no vale la pena tanto estar ahí bueno sí tener una pequeña reserva de armas pero tampoco llenarse a top y después decir pues no tengo espacio para meter más cosas o sea juntar lo necesario pero si tienes que gastar gasta ok bueno eso es lo que yo les digo ya depende de cada uno muérete pues no me golpee viejo que pesado en serio bueno miren esto gente es que nos llenamos de harapo aquí eso está muy bien perfecto miren acá está y armadura ahí y adicional me ha dado dos cueros de esos y pantalones miren ya tenemos una M16 y un pantalón ahí rango 7 que no está mal por supuesto vamos a ir por acá ahora acá si lo tenemos también algo jodido vamos vamos corre 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 que vienen estos bueno que se vaya uno 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 no no se va ni uno bueno hey ¿a dónde vas tú compadre? hey ven acá ven acá ven acá a pelear a pelear vamos vamos guapo a pelear por ahí me andan preguntando cuál es la habilidad para agarrar de la lengua al stalker o sea este joder sería bueno ¿no? a agarrar como el video pero no gente esa es solamente esa animación no se la vayan a creer ojo ojo con el dato bueno necesito energía ya necesito energía estamos llegando a la parte final de la gasolinera y no tengo energía vamos a ver si puedo ver uy si puedo ver gente denme un segundo que voy a pillar un anuncio y bueno gente este al final pasó lo que tenía que pasar el juego se colgó y no me dio los 30 puntos de energía así que tuve que cerrar el juego volver a abrirlo y bueno al final tuve que sacar comida de la reserva para poder recuperar energía como verán ahí 90 ¿no? bueno vamos acá este le damos ok vamos a continuar de una manera rápida por aquí tenemos a este aprisionador lavador listo adiós y por acá está el chuleta ok el conductor chuleta venga ¡eh! no 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 ¡no! lo perdí no jodas se cambió el arma que F gente quería repararla no joda bueno menos mal esas armas pueden salir en los cofres del almacén que cagada acabo de hacer en serio pilló el arma que está gastada y pegó un disparo no me jodas en serio vaya vaya mal que tontería gente la verdad no sé qué decir me he quedado así mi arma ya claro ya fue F ya está simple y sencillo bueno no pasa nada gente no pasa nada que igual esa arma me la enviaron nada más para probarla y ya está pues bueno se fue y se fue al menos la disfruté a ver vamos a seguir acá de una vez no hay que distraernos bueno el botín de acá sí un poquito de fe vamos a entregarle al pistolero esto una vez vaya joven bueno chatarra vamos por acá perfecto me he traído los cigarros para que me ayude así que lo vamos a tener que hacer pues ya saben ¿no? uy que veo dos ah ya ok ok nada pensé que había dos de las rojas o sea pensé que habían tres de las rojas no eran dos rojas y una azul es de la lucierna de la César así que pues bueno abrir esto esta lucierna a veces está aquí adentro ok de la gasolinera o afuera también en esta ocasión pues me ha tocado en la parte de atrás ¿no? de este vigilante bueno veamos uy que bien miren preciso el Lázaro este levántate Lázaro venga vamos allá ahora modo sigilo vamos a ver el rango bueno no tiene tanto rango esta arma la verdad bueno vamos a darle caña pues ahí estamos ojo que vienen varios eh ojo que vienen varios eh acá acá me hacen la el sándwich venga vamos a matarlos una vez con esto esta arma la verdad uff gente para niveles bajos va bien va de lujo porque ellos seguro van a tener que usarla pero es que el daño que hace 342 wow pero recuerden que es rango 5 así que pues y no había creo este armas así este como le digo este tipo de arma ok francotirado rango 5 no había así que pues bueno está bien que haya algo más ok está bien que haya algo más esa arma por ejemplo la podemos usar en en algunas zonas este como cortaviento por ejemplo ok para este evitar un poquito las luciernas no en el caso de que no salgan no las luciernas pero yo creo que cuando sale lucierna la loca es porque ya tienes más nivel ok bueno nos echamos una venda de estas y vamos a matar a este tío de acá wow gente es que estos arcos con este buff la verdad están brutales a ver si muere perfecto está increíble gente 400 es una locura esto es una locura venga miren esto cuánto harapo gente vamos a ver acá si sale algo adicional también porque es posible que salga ok es posible vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno miren grasa cuando las cosas brillan así es porque es adicional creo eh creo creo que es así este sistema vamos a ver acá que suele dar siempre este bastante basuría veamos bueno si sigue dando basura gente voy a eliminar a esta de acá porque me va a estorbar ok me va a estorbar bastante gente no se imaginan porque tengo que traer al vigilante por aquí gente ya saben en comentarios déjenme su sugerencia ya saben yo no soy un experto en dedoseta yo simplemente soy un superviviente que se divierte disfrute el juego a su manera y pues trata de darles pequeños consejos recuerden que hay bastante gente también que tiene diversas opiniones muchos consejos algunos dan también buenas guías y ya saben en comentarios pues hay que intercambiar ideas eso es muy bueno y por supuesto muchas gracias por el apoyo al canal acá yo le doy consejos y muestro básicamente lo que hago y ya está ese es mi tema acá en en DOZ a ver vamos a cambiar ya de una vez ponemos la venda y vamos a tratar voy a agarrar esta arma acá vamos a aprovechar su rango para pillar al carajo esperense al carajo no sino que no quiero que miren eso era lo que no quería que pase venga me lo voy a cargar así pesado este tío con esta arma si la voy a reparar porque creo que no sale para niveles 121 creo que no sale esta arma así que la voy a guardar ok y voy a intentar bajarme al tipo este ok de esta manera miren primero este esta arma para empezar no le va a hacer nada ok uy el arco está jodido también menos mal tengo la M16 menos mal digo esto de acá si le va a hacer daño corre corre bien acá todavía aguanto hay que vaya bajándole el ácido un poco bueno a ese tío lo puedo evadir ahí está perfecto vamos vamos que no me ralentice acá todavía acá perfecto vamos vamos corre 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 venga ya cae yo creo que en esta ráfaga cae exacto acá cae muy bien muérete ahí estás perfecto ahora sí simplemente queda la lucierna esa nos curamos vamos a darle ahí bastante fuerte muérete listo muy bien vamos a ver el loot esto es lo que me interesa a ver Lázaro no me dio esa tontería y el vigilante muerto pues no sé no da nada o sí así si da bueno está dando mostop ok el vigilante muerto así que pues va bien ok pensé que no daba ok porque al tener la mesa de sanador que podemos crear el hemos top pues eso como que yo dije uy acá lo van a cambiar ahora no va a dar pero sí gente está dando hemos top así que no hay problema con eso yo creo que hemos top no voy a fabricar ok de momento así que me da igual si no encuentro los planos de esto me voy a llevar todo creo que sí tengo sitio para todo muy bien voy a beber el alcohol este ya está este miren gente cuánto harapos no puede ser posible amigos la cantidad de harapos es brutal pero hay un detalle acá que este miren voy a aprovechar el tema este de la esta cuestión de acá gente porque con esto me lo voy a cargar a todos ok les voy a hacer un daño grupal ahí bien sabroso a estos tíos le voy a cambiar de arma ahí está ahí justo ahí quiero darle venga oh 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 no jodas venga vamos vaya el daño que he recibido hoy ha sido bastante venga ahí además estoy jugando con gamepad así que tengo que ponerlo de manera manual acá la curación esta este ah carajo no sale no joda ojo ahí viene el conductor chuleta venga no es tan rápida esta arma bueno no me convence gente para yo que sé es que no sé la verdad para qué usaría esta arma de repente para una zona amarilla incluso si es que sale ahora si cambiamos varete viejo que tenemos por acá bueno loot ok vamos a ver si hay algo adicional acá pues no la grasa está muy bien vamos a ver acá eh lingote de hierro perfecto ya no pillo los trapos esos que no se murió porque ya tengo bastantes ok más o menos para el tema del banderín ya tengo así que no hay problema qué pesado que no muera este tío venga ya otro gapo más muy bien y esto que tenía al final nada no ahora sí vamos a curarnos un poco voy a usar estos dos de acá aquí con la sed ahí todo jodido hay que aprovechar y usar eso porque al final este para qué lo voy a guardar tengo bastante tengo bastante en el almacén ok y en la base de esos este grisos del diablo así que no pasa nada venga mira vamos a beber un poco de agua esto lo voy a tirar no me importa llevarlo porque necesito espacio y ahora viene lo bueno garras blindadas matón la verdad no sé ya después vengo a lootear todo no sé qué saldrá gente me voy a asegurar y voy a poner la otra porque carajo la voy a liar vamos a ver pío rápido lo que tengo que hacer y vamos a ver quién sale a ver este garras uy carajo me electrocutado creo ahí no joda uff uy 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 no 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 sube 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 me llegó a hacer daño carajo bueno salieron las garras normales y me hizo daño algo no gente bueno en fin me ha dado esto de acá gente pero no sé si me ha dado llave del vamos a ver que hay gente si porque no me ha dado llave creo voy a tirar esto este carajo bueno 7 de estos nada malo a ver qué tiro bueno esto de acá que por las curas he pillado esto no sé y vamos a ver si puedo abrirlo no necesito 2 no joda bueno miren 11 harapos que se jodan y no sé qué más a ver puedo uno más gente uno más este miren tiro esto el tiktak al carajo vamos a ver y acá está gente bueno esto es lo que me ha dado plano no sé de qué es 5 cuchillos arrojadizos ok los cómo se llaman estos los mosquitos para activar el diodo ok lo que es el usb una llave inglesa 5 estas tonterías para bicicleta y 4 planos de no sé qué será esto gente plano de no sé cuál y bueno ojo que mini aplazador esa bueno el daño está bien una scar elite y 5 de estos más menos ok perfecto no me ha dado llave ok no me ha dado llave de de diodos no sé la verdad entonces dónde se consigue la llave de diodos qué raro gente me refiero a estas llaves de acá ojo a ver a ver me refiero a estas llaves ok llave de instalación diodos no me ha dado o sí la verdad no me ha dado cuenta gente tendría que volver a hacer tengo 43 esto de acá normalmente sale en las zonas rojas ok como les digo en el envío aéreo y llave de instalación stocker por supuesto en el almacén pero bueno gente vamos a salir de acá una vez nos escapamos si nos escapamos una vez nos curamos acá rápido 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 vuela 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 esquívalas esquívalas uff vamos gente espero que les haya gustado este vídeo recuerden mis redes sociales están en la descripción cualquier duda sugerencia dejármelo en los comentarios yo ya terminé acá espero que les haya gustado el vídeo y nos vamos al carajo hasta luego amigos un restaurante no cómo todo usa sí no contra todos nos ผม x